Crear nota de crédito. Versión 6.7 Para crear una nota de crédito en táctica, debemos identificar dentro de la barra lateral del módulo Facturación, el icono nuevo. Presionar sobre este. Presionar sobre este. Presionar sobre este. Si esa empresa tiene una razón social por defecto, ésta se cargará automáticamente. Si no tiene razón social por defecto, o queremos hacerle la nota de crédito a otra fiscal del cliente, deberemos seleccionar dicha razón social. En la nota de crédito, aparecerá la razón social que está seleccionada por defecto en nuestra empresa. En caso que necesitemos realizar la nota de crédito con otra razón social de nuestra empresa, deberemos seleccionarla utilizando el botón de selección. De cualquiera de las dos maneras, el sistema cargará el talonario de notas de crédito que se corresponda a la modalidad de cliente de la razón social. Si no se cargará el talonario, o quisiéramos cambiar el que aparece por otro. Deberemos seleccionar el mismo. Si, cuando vamos a seleccionar el talonario no aparece ninguno. Puede deberse a que no tenemos talonarios disponibles, y debemos crearlos en táctica. O que la condición de venta de la fiscal del cliente o de la fiscal del sistema, están cargados, incorrectamente. Luego incorporaremos los productos o conceptos al comprobante. Presionando botón derecho dentro del rectángulo blanco. Se desplegará un menú contextual que contiene todas las alternativas de carga de producto. Encontraremos especialmente para la emisión de este tipo de comprobantes la opción Agregar productos de facturas. Si presionamos sobre esta opción. Nos permitirá seleccionar los productos de una factura existente dentro del sistema. Seleccionamos una de ellas. Y tildamos los ítems que queramos incorporar en nuestra nota de crédito. Una vez tildados estos ítems, finalizamos la carga, presionando en. Seleccionar. Si deseamos incorporar más productos de facturas basta reiterar el paso tantas veces como sea necesario. En caso de que la emisión del comprobante no sea por devolución de mercadería. Debemos incorporar el concepto o producto a través de la opción Agregar productos. Visualizaremos los productos previamente seleccionados dentro del listado de ítems en el comprobante. Para generar el comprobante basta con presionar en Aceptar. Una vez guardada la nota de crédito, se despliega la ventana con los reportes disponibles. Escogiendo uno de los reportes del listado. Podremos imprimir el comprobante. O bien enviarlo por correo al contacto principal de la nota de crédito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!